Ha venido Paul Banks, el cantante de Interpol, para hablar con nosotros. Gracias por venir, Paul. Un placer. Hola, gracias. Hemos empezado escuchando Tony, que es la primera canción de vuestro último disco. He escuchado la letra muchas veces y no consigo entender de qué habla exactamente esta canción. Bueno, una clarificación. Escribimos el disco durante la pandemia. La grabamos ya a finales. En Reino Unido, ¿no? ¿Grabasteis? Sí, pero escribirlo sí estuvimos aparte. Luego nos juntamos para escribir dos veces en unas sesiones de una semana en una casa en Upstate New York. Y luego grabamos en Reino Unido. La letra, bueno, en ninguna de las canciones nuestras va a ser fácil saber de qué habla la letra. En esa canción se trata más de... Bueno, yo creo que ese es el monólogo interior del protagonista, que es alguien que yo creo que es bastante general. Entonces no diría que soy yo, pero no es como que es casi yo protagonista. Es verdad que con las canciones de Interpol lees la letra y tienes la sensación de que es un poco como la banda sonora de una película que empiezas a ver cuando ya ha empezado. O sea, es como un momento de esa película, pero realmente no sabes bien bien de qué va, pero te cuentan una historia. Sí, yo creo que sí. Y en esta... Sí, digo, en el monólogo interior de este personaje no vas a saber de qué mucho de la vida de la persona, pero yo creo que como que está hablando de emociones y casi ideas. Es como stream of consciousness, pero un snapshot de la mente de esta persona. Y me parece como hay algo como casual en esta canción, Tony. En las observaciones cuando dice I'd like to see them win, como yo lo escucho o en mi imaginación, es como una observación pasiva. Es casi algo como que está medio prestando atención y se ve de otro lado de la calle un grupo de jóvenes que está peleando con otro grupo de jóvenes y me gustaría verles a ellos ganar la pelea. Pero más bien está manejando hasta como que no sea algo como muy mundana. Yo creo que el concepto de Tony es muy mundana y como si... hasta como el monólogo de un escritor en Hollywood. Ok, pero tú estabas en Nueva York, ¿no? Escribiendo esa canción. Sí. La letra la escribí finalmente en Londres en el estudio. Ok. Sí. Y Daniel Kessler, guitarrista, compositor de las canciones de Interpol en los últimos discos, ¿él estaba en España? Todos los discos. Todos los discos, pero en los primeros sí que había... Había más comunal en el primero. Ok. Pero después de eso ya no. Todo, Daniel. Todo, Daniel. ¿Y él estaba en España durante la pandemia? Sí. ¿Y qué hacía en España? No vive en España habitualmente. Pasa mucho tiempo en España. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Es buen saberlo. Me ha llamado la atención de la letra. De esa parte creo que sí que te ocupas tú. En este disco, en un momento habláis de cielos verdes. En otra habláis de corazones verdes. Hay mucho verde, de repente, en las letras del último disco de Interpol. Y eso, claro, me genera curiosidad. No sé exactamente de qué estáis hablando con esa metáfora cromática, dijéramos. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando vemos las portadas, un poco la estética del grupo, destacan sobre todo tres colores. El negro, el rojo y el blanco. Pero de repente aquí aparece mucho el verde. Interesante. Ahora me cuesta imaginar la portada del... Ah, no. La portada también es negro, blanco y rojo. Sí, pero en términos de la letra sale mucho. Bueno, yo no tendría explicación de eso. En términos de... Esas dos canciones son Tony y en Something Changed sale. Es a green heart. Sí, bueno, en inglés, green quiere decir... No sé si se dice en español, pero... Alguien que es green es como joven o nuevo o un poco naive. ¿Cómo se dice naive? Sí, se puede decir verde también, sí. ¿Sí? Ok. Ese es el significado ahí. Y en el green skies de Tony es como... Puede ser varias cosas o otra atmósfera porque estamos viviendo en otro planeta o una atmósfera muy tóxica o en el sentido de que cuando estás sumergido en el mar podrías imaginar que el ambiente es el cielo verde. Ok. Supongo que habrá mucha gente ahora mismo que estará diciendo pero ¿por qué Paul Banks está hablando en castellano si es de Nueva York? Bueno, tú pasaste aquí cuatro años en Madrid y otro más en México, ¿no? Sí, exactamente, sí. Aunque el acento que se te ha quedado es más mexicano que... Es más mexicano, sí, sí. ¿Dónde viviste en Madrid? ¿En qué barrio? En Arabaca. En Arabaca. Sí, fui al americano. Ok. Y cuando vienes a Madrid, ¿recorres los lugares que fueron para ti especiales? Bueno, me gustaría esta visita. Es como son dos días y estamos muy ocupados y luego nos vamos a... Es que tocamos antes de llegar a Madrid, tocamos en... ¿En Santiago? ¿Fue Santiago el último show? El último show. No, fue Santander, yo creo. Santander, sí. Pero habéis estado en el norte. Sí. Y venimos directo, tocamos un show y el próximo día venimos a Madrid a tocar otro show. Y entonces estamos moviendo mucho, entonces no tengo tiempo. Me hubiera gustado, me invitaron a visitar a mi high school y me hubiera gustado ir, pero no tengo tiempo. Y también me gustaría ir al barrio de Arabaca donde yo, cuando era joven, iba a un café que se llama Julio o algo. Ahora me voy a acordar. Pero iba ahí a una cafetería local en una plaza en Arabaca y escribía poesía y fumaba cigarros y tomaba café con leche en la noche, como loco. Pero fue una época muy formativa para mí, hasta como músico. Seguramente a los alumnos de ese instituto también les hubiera gustado que les hicieras una visita, ¿no? Muchos de ellos van a ser fans de Interpol. ¿Tú qué escuchabas en esa época cuando vivías en Madrid? ¿Qué grupos te gustaban? Bueno, alguien me introdujo a Velvet Underground en esa época y me gustaban los Pixies y Suicidal Tendencies, he escuchado mucho, y Danzig y Metallica. Antes decía que Interpol es una de las bandas de rock más importantes de lo que llevamos de siglo, en parte por canciones como esta que vamos a escuchar que se llama Idle. ¡Gracias! Mucha gente dice que el mejor disco de Interpol es el primero. Dan de Bright Lights. A mí el que más me gusta es el segundo, es Antix. No sé si tú tienes un favorito de vuestra discografía. No, bueno, depende del año. En algunos momentos me gusta uno más que otro. Ahora mismo, bueno, sería el más nuevo. ¿Sí? ¿Te gusta más el último? Sí. Esto, es verdad que hubo como un punto de inflexión, ¿no? El tercer disco de alguna manera fue un cambio, porque cambiasteis de discográfica, os fuisteis a un sello mucho más grande y porque también se empezó a relajar un poco el sonido. En general, las canciones como más rápidas, más fuertes, siguen apareciendo, pero no tanto. Y de hecho he leído que tú tienes ganas de que el próximo disco vuelva a ser otra vez más rockero, ¿no? Más contundente. Bueno, sí, eso lo dije hace poco, sí, en una entrevista en español. Y sí, bueno, fue algo que se me ocurrió en el momento, que sí, sí, me gustaría. O sea, estoy muy contento con lo que hicimos en el nuevo disco, porque yo creo que ya era hora para hacer algo nuevo, ya era hora para experimentar en nuevas direcciones y creo que usamos la pandemia, que nos forzó a tener un nuevo modo de escribir. Creo que lo usamos en un sentido bueno para tomar la oportunidad de explorar nuevas direcciones. Entonces yo canto como a menos altavoz y hay más melodía. Yo siento hay un diferente tipo de coro que aparece en este disco, porque para nosotros yo creo que fue algo muy interesante y que ya era hora. Yo no creo que se debían hacer todos los discos que suenen igual, pero yo creo que sí, es como un... y hasta estuve diciendo de que yo he relajado como cantante y yo creo que eso le inspiró al jornalista decirlo de que así es ahora y yo dije no, no, no. Yo creo que así fue para este disco, pero igual y el péndulo va a ir en la otra dirección y la verdad me gustaría que el péndulo va a ir en la otra dirección, que grabamos unas canciones así de alta agresión. Pero fue algo más para contradecir la idea de que ahora somos más duros y más tranquilos. Que para mí yo siento que... Sí, una vez que has probado algo y ya, aunque este es el disco como relajado, ya tengo ganas de hacerlo algo tenso. De todas maneras, claro, cuando hablamos de las canciones más rockeras o más rápidas están Slow Hands, por ejemplo, pero también The Rover, de vuestro disco anterior, que es una canción que no estáis tocando en directo en España. Ayer en el concierto de La Riviera no la tocasteis y me sorprendió porque me parece uno de los temazos de vuestra discografía. ¿No le tenéis suficiente cariño? No, la tocamos mucho, 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 porque fue el single del último disco y no es siempre fácil decidir cuáles canciones vamos a tocar, porque tenemos ya siete discos. Entonces, para representar el disco Morauder, tenemos If You Really Love Nothing, la estamos tocando. No sé si es la única de este disco, pero sí hay que hacer unas choices, ¿no? Y yo creo que los oídos del público se van a cansar si tocamos puro, puro de alta energía canción como The Rover. Pero la verdad, igual y sugiero que la checamos en Soundcheck, The Rover, también me gusta. Quizá lo que te voy a preguntar es más trabajo de los periodistas, pero me interesa tu opinión. Con la perspectiva del tiempo, porque han pasado más de 20 años desde que empezasteis, yo hablaba al principio de un revival del post-punk, del rock de garaje en general, sobre todo en Nueva York, con los Strokes y con otras bandas. Esa década, la primera década de los 2000, ¿crees que es una muy buena década para la historia de la música? ¿Es una década comparable a la década de los 70, de los 80? No ha pasado tanto tiempo, pero ¿tú cómo lo sientes? Bueno, creo que depende de como con qué perspectiva lo miras. Porque si estás hablando de indie rock, pues sí, que salieron bastantes grupos buenos de indie rock en esa década. Estás hablando de hip hop, igual y no es tan importante como los últimos años de los 90 para hip hop. Pero al mismo tiempo hay muchos artistas súper importantes que salieron en esa época, como 50 Cent o muchos. Gucci Mane, Lil Wayne. ¿Para ti es importante el hip hop? Sí. O sea, tú no solamente escuchas rock. Yo solo escucho hip hop. ¿En serio? Yo no escucho rock. ¿Pero no rapeas? ¿O también? No, no rapeo. Solamente es lo que me atrae. Y nunca ha habido confusión entre qué quiero tocar y qué quiero escuchar. Yo desde muchos años solo escucho hip hop. Sí, el rock no me interesa tanto. O sea, escuchas hip hop, pero vistes como estrella del rock. Y me gusta escribir rock. Y no tengo ganas de escribir hip hop. Curioso. Sí. ¿Le pasa a otra gente que conozcas? ¿Has hablado de esto con otros músicos? Bueno, he hablado de esto toda mi carrera porque ha sido la cosa desde el principio. Pero sí, yo creo que si hablas con alguien que le encanta hip hop, todo es muy obvio. Y si hablas con alguien que no entienden por qué me gusta tanto. Pero sí, yo creo que es muy importante el hip hop. Entonces, lo del primer década, yo sí creo que es importante de un cierto modo de rock de New York, por ejemplo. Es muy importante. Pero en términos de la música en general, no sé si yo puedo decir eso sobre esa década solo tomando en cuenta estos grupos que mencionaste. Porque hay mucho más que está pasando en esa época. Estuve hablando hace poco con un amigo sobre Ratatat también, que es de los grupos más influenciales de esa época. Yo creo que los Strokes, oigo mucha influencia en otros grupos de los Strokes, pero la más influencia que yo oigo es de Ratatat, que ha influido de todos géneros, yo creo, de música. Y no reciben tanto crédito como deberían. Yo creo que la historia va a ser simpático para ellos porque son muy importantes en Ratatat. Ok. Vuelvo al capítulo de quejas, porque te decía que no tocasteis The Rover, que yo soy esa parte del público a la que le gustaría que tocaseis más canciones de las más duras, dijéramos. Pero me sorprendió que tampoco tocasteis Gran Hotel, que es una de las mejores de vuestro último disco. Vamos a escucharla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Interpol además es una banda que cuida mucho sus videoclips. No sé si esta canción es especial para ti. Si la tenéis ahí guardada para momentos especiales. Si la tocamos en vivo en los Estados Unidos en la última gira que hicimos y si la tuvimos que quitar para poder tocar otras canciones otra vez. Y si tocamos del nuevo disco más Fables que esta canción. Si esta me gustó mucho. Escribiéndola fue algo, algunas cosas espontáneas pasaron en la grabación de esta canción que en una sesión de una noche yo solo con el ingeniero escribí el outro en el bajo y en guitarra. Pero todo espontáneamente. No estaba escribiendo. Había escrito otra cosa en el bajo para toda la canción. Y luego el ingeniero me dijo que si es bueno, pero podrías intentar otra cosa. Y yo, ok. Y sí, de una vez en media hora hice todo un nuevo tratamiento de bajo y de guitarra para todo el outro. Que es de mis partes favoritas del disco. Es el outro de esta canción. Sabes que a los periodistas musicales nos gusta mucho siempre comparar, hablar de referencias, relacionar a las bandas. En vuestros primeros años hablaba mucho de Joy Division, también con The Bunnymen. Bueno, de varios grupos. A mí el último disco sobre todo me recuerda a The National. Hay muchos momentos en los que escucho Interpol y digo, ostras, esto podría ser perfectamente una canción de The National. No sé si es un comentario que también te ha llegado. No, lo he escuchado sobre Muzz, pero no de Interpol. Muzz es tu proyecto paralelo, podríamos decir. Sí. Si en este disco no lo escucho, podría ser en las canciones de piano, más que en las otras canciones. Sí, seguramente. Bueno, supongo que Daniel ha cambiado también un poco su forma de escribir las canciones. De hecho, Interpol es un grupo que se caracteriza por buscar mucho los bucles. Esos acordes repetidos, se van repitiendo y tú vas creando casi una canción en paralelo que luego se acopla. No sé si tú tienes la sensación de que ha cambiado esa forma de componer Daniel, quizá con más presencia de los teclados, de los pianos. O si simplemente ha sido una cosa sin premeditación, simplemente que ha sucedido. ¿Cómo lo dijiste al principio de la forma de escribir? Los bucles, ¿no? Los bucles. Un bucle es una cosa que se repite. Un loop. Un loop, exacto. Un loop. Entonces, ¿cómo...? Otra vez la pregunta, entonces, perdón. Jugáis mucho con los loops, históricamente. Loops con varias notas de guitarra en loop, ¿no? Y tú vas creando como melodías paralelas, ¿no? Que se acoplan con ese loop. Hay como... A veces tengo la sensación de que hay dos cantantes en Interpol. Estás tú y está la guitarra de Daniel cantando su propia melodía, ¿no? En el sentido de que como la base siempre es la guitarra de Daniel, es el punto principal, y yo creo que cuando era miembro Carlos, yo cantaba en relación a sus bass lines. Pero ya siento que lo que más influye, lo que canto, es la guitarra de Daniel. Pero puede ser que como Daniel invita siempre como un contrapunto. Y no es algo que mis instintos no son para seguirle más que responderle. Entonces, yo creo que puede ser que eso explica lo que ves. Yo sí siento que yo leo o yo veo mucha evolución en cómo compone Daniel. Yo creo que él se empuja a sí mismo en cómo explorar nuevos modos de componer progresiones. Y no siento tanto ese efecto de loop. Yo creo que ese efecto de loop aplica como a canciones como Untitled, que sí es un loop de acordes. Pero también escribimos muchas canciones, o NYC es así, pero también escribimos muchas canciones que son como el verse y los coros tienen otros acordes, ¿no? Y el bridge tiene otros acordes. Pero es algo interesante sobre la composición, porque se puede hacer una canción que no cambia de acordes, nada más cambia el vocal, por ejemplo, o otro instrumento. Pero yo creo que evolucionamos los tres. Yo creo que todos, no es que nos aburrimos de lo que hemos hecho en el pasado, solamente que siempre vas explorando como artista. Entonces, yo creo que él evoluciona, yo evolucionó y juntos como un trío evolucionamos como con la química entre nosotros. Te he leído también una cosa que me parece interesante. Dices que en las letras de vuestros primeros discos, de alguna manera se proyectaba tu propia confusión o la sensación de una persona que vivía en ese estado de confusión. Y que ahora es más bien la proyección de una sociedad que está confusa. Es más una cuestión colectiva, ¿no? En este disco yo creo que eso aplica, sí. Pues sí, lo que yo decía al principio fue como que nunca me gustaban las canciones o nunca sentí inspiración para escribir canciones que son como muy literales o que cuentan una historia o que tienen como un mensaje. Porque no veía la vida así. Yo veía como todo como una gran confusión y que yo formo el significado. Entonces, la música reflejaba eso, que tú puedes formar tu propio sentido de mensaje de la canción, pero yo no te estoy presentando con una sola idea específica que tienes que como distinguir o figure it out. Porque así no es la vida. Es como un estado caótico, bella. Entonces, yo siento que eso ha sido una inspiración para mí en escribiendo. Y en el nuevo disco sí es eso. Es que yo, ahora sí, la sociedad se ha puesto muy confundido. Yo creo que con la falta de confianza en la información y falta de confianza en que la gente te va a decir algo honesto, aunque sean figuras públicas. Y con el internet ya es posible como la confusión se ha aumentado muchísimo y es un momento histórico para los humanos muy interesantes, yo creo. Que va a cambiar mucho, mucho en el futuro porque tiene que cambiar algo porque si no nadie, todos van a tener su propio mundo. Y no va a haber ningún mundo compartido. Y eso va a ser, sí, loco. No tengo muy claro si esto que has hecho es una reflexión optimista o pesimista. Un poquito de cada, ¿no? Yo creo en el optimismo. Yo creo que lo que, sí, yo creo que tengo una perspectiva optimística. Yo creo que hay cosas que debemos tener miedo, pero yo creo que el espíritu humano quiere ser libre y que aunque haya mucha confusión, que va a llegar a un punto que algo tiene que cambiar. Y puede ser que va a ser muy feo hasta este momento, pero ya cuando el cambio llega, yo creo que va a ser una rejuvenación humana. Y yo creo que no hemos llegado a ese punto, pero vamos a llegar y va a ser muy feo, yo creo. Vamos a acabar con mi canción preferida de Interpol, que es Slow Hands. Tiene como 13 años ese chico cantando. Estabas jovencito ahí, ¿eh, Paul? Es la canción con la que os gusta acabar los conciertos y me gustaría que me contaras algo de esta historia de Slow Hands. Wow, hace mucho que no veo este video. Que está en slow-mo. Sí, está como cámara lenta, así. Yo no necesito cámara lenta, yo así soy en la vida. Esta canción sí, la escribimos, es en nuestro segundo disco y tenía mucha confianza que era una gran canción, pero no había escrito la letra del coro hasta cuando estuvimos en el estudio últimos momentos y no tenía ni idea que cantar en el coro. Creo que había estado muy enfocado en el feel de la guitarra, en el disco feel, y no me había corrido en la letra para el coro y fue el último momento que escribí la parte de Slow Hands. Tenía los verses, pero el coro no. ¿Y satisfecho 20 años después? Satisfecho en el sentido de que a la gente le gusta. De mis obras no es mi favorito. Muy bien. Paul Banks, muchas gracias por haber venido a la cadena CER, a Fuego y Chinchetas, para hablar de la música de Interpol y de todo en general. Muchas gracias por la invitación.